Son de Chile, a ver acá, esto es Uruguay, no, Chile, tenés mi gusto. Atente de Chile, a ver si vemos algo. Atención infantes de Caleuche. Momento, momento. Momento, momento. Hola amigos, bienvenidos a El Sorredo Argentina, mi nombre es Jesús y hoy vamos a estar acá cubriendo la séptima edición de Operación Sierra Extrema en Capilla del Monte. Bueno, vamos acá, camino con un conductor ya privado, en el ship acá del evento. Estamos con Franky, el organizador. Contanos Franky, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Sierra Extrema 2019. Hasta ahora estamos realizando las acreditaciones, en breve largamos lo que es el croneo y a las 12 nos vamos a estar movilizando para la zona de juego. Ya está todo preparado. Sí, ya estamos todos listos, la gente ya acreditó en su 90% así que estamos listos para salir nomás del campo. Bueno chicos, estamos acá con gente que se vino desde donde, cuéntenos. Venimos de Montevideo, Uruguay, 1100 kilómetros manejando y bueno, un camino duro pero valió la pena. Mira, ya estamos acá ahora, pronto para arrancar. Cuéntanos un poco a ver qué expectativas tienen de juego, qué conocen. Conocer poco, tenemos nosotros la primera experiencia que tenemos extrema, viendo así, primero partida extrema y fuera de Montevideo, ¿no? Sí, no, expectativas todas, tenemos ganas de conocer, de aprender, de ver, de experimentar, todo, así que ya veo que la movida que hay y todo está genial, ya estamos muy ansiosos. ¿Qué les parece un poco el terreno que vieron hasta ahora? Por ahora lo poco que vimos, llevamos noche. Intimida. Intimida, mucho. Intimida, en la montaña que tenemos allá al fondo, intimida. Hemos tenido dos partidas abundantes en otros terrenos que decimos, pa, son complicados, pero este la verdad que lo vemos que ese es bastante exigente. En el tema de sierras así no hemos tenido, no tenemos esperiencias. No, no tenemos esperiencias. Bueno chicos, muchas gracias, vamos a ver si nos vemos en el campo. Dale, gracias a ti. Y bueno, otro de los servicios que se encuentran acá en Sierra Extrema, sí, es que se puedan acomodar un poquito los pelos gracias a la gente de Seal Team San Juan, sí, que tienen como se puede ver acá el peluquero haciendo los cortes, sí, me voy a retocar antes para salir bien. Y bueno, seguimos acá con un poquito más de obce. Bueno chicos, estamos acá con integrantes de qué equipo? El CON. Y además representantes femeninas en un extremo. ¿Primero extremo? Sí, el primero. ¿Y qué onda? ¿Cómo se vienen preparando? Y desde bastante tiempo, desde noviembre que nos venimos preparando y entrenando para este extremo, mucha expectativa. Mucha expectativa, muchas ganas de venir y sobre todo a ganar. ¿Hace cuánto están jugando? Y yo estoy desde noviembre, soy novata, aún soy novata. Sí, yo igual también. Ella también, ambas somos novata, representamos al CON en el sentido femenino. ¿Y qué tienen para decirle a las chicas que les da bien un extremo? Que se animen, porque están muy buenos. Es un deporte bastante bueno. Mucha de narina. A probar un extremo, entonces. A probar. Bueno, muchas gracias chicas. No, no hay nada. Bueno, estamos acá, previo juego, con Lechu. Hola. Estamos, faltaría Juan Martin, pero bueno, ¿qué le podemos decir? Y bueno, la pechío. La pechío, pero bueno, no peleemos. Es entendible esta época. Así que bueno, nada. Estamos en un juego extremo de 20 horas, con más de 300 personas en este caso. Así que ambos del bando ruso y esperamos, bueno, poder jugar y divertirnos y hacer un montón de cosas. Ganarle al ISIS. Sí, porque venimos perdiendo. El año pasado perdimos y todos los que festejaron en un video infame del ISIS. Que tenemos ahí ando vuestros. Yo estaba del bando ruso. Ya no pueden entrar a Miami. Así que bueno. Echese video. Así que bueno, esperamos la edición sea copada. El clima está, la verdad, que está bastante fulero, pero esperamos que no se lleve mucho por lo menos. Bueno, ojalá. Y si no, estamos preparados. Me joder. Bueno, miren, acá lo que me encontré. Otra jugadora de Airsoft, que encima se va a jugar un extremo. ¿Cómo va? Bien. ¿Nombre del equipo? Ani, de Los Fretarios de Río Cuarto. ¿Y primer extremo, segundo extremo, cuánto? Primero. Primero. ¿Te dio la duda? Autismo. Y empezaste. Bueno, ¿qué sentís? ¿Qué te parece el lugar donde venimos? No, espectacular. No sé, cuando somos Capillamonte, porque somos muy de Córdoba, pero divinos. Los nervios de los días anteriores, terrible. ¿Preparada? Preparado todos los días. Ayer dijimos, bueno, pasa un día tranquilo, concentramos, no, a las corridas todo el día. Bueno, esperamos a dar de vuelta cuando termine a ver cómo terminaste. Si lo terminaste, ¿cómo terminaste? Dale, esperemos. Muchas gracias. No, dale. ¿Equipo? Vida Salteña, de Azo. ¿Cuántos vinieron? Veinte. Bien, ¿para qué bando van a jugar? Easy. Bien ahí, esperemos a vernos en el campo entonces. ¡Vamos, Salta! ¡Vamos, Salta! ¡Vamos! Bueno, chicos, ¿de dónde son? Somos de Tucumán. Bien, ¿y en qué equipo? ¿Cuántos jugadores vinieron? Dieciséis. Bien, bastante. ¿A qué bando van a formar? Parte de Missis. Bien, ¿preparados? ¿Ya jugaron algún extremo? Ya. ¿Y varios opces? Sí. Bueno, esperemos a vernos en el campo entonces, chicos. Gracias, hasta luego. Bien, vamos a salir. Acá el equipo Red Dragon de Córdoba, en el bando ruso, para romperla. Somos espectros de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, y es la séptima edición de Sierra Treja. ¿Y en qué bando van a estar? Vino a ruso. Bien, ¿con ganas? ¡Oh! ¡Muchas de fe! ¡Más coños! ¡Vamos a tener todas las ganas! ¡Arranca, bro! ¡Ahora vamos a estar con nuestros amigos de vikingos y perros de guerra! ¡Muchas gracias! Bueno, somos el grupo Assassin de Uruguay. Venimos a jugar en el grupo de los rusos, y es la primera vez que venimos a OPSI. ¿Ya han jugado extremos? No, en la primera. Bueno, esperemos que sea un buen juego. Bueno, muchas gracias. El CAC 602 de Buenos Aires. ¿Y a qué bando van a jugar? ISIS. Bando ISIS. ¿Ya cuántos extremos de OPSI tienen? Tres. ¿Cómo vienen para hoy? Excelente. ¿Cómo vienen preparados? Al 100%. Al 50% para ganar. Excelente, gracias chicos. Sí. Bueno, el CAC 602 somos Alcones, Santos, Santos, Río, Bolívar. ¿En qué bando están? Rusos. ¿Cuántos OPSI ya llevan? Cuatro. ¿Preparados para el de hoy? ¿Con todo? ¿Con las ganas? Sí. Excelente chicos, gracias. Vikingos, Rosario, el bando ruso. Perro, perro de guerra. Perro de guerra, ¿de dónde son todos? Con ganas. ¿Con ganas? Con ánimo, ¿cuántas ediciones de OPSI vinieron? Tres. ¿Con muchas ganas? Casi todas, faltamos una. ¿Preparados para el de hoy entonces? Sí, señor. Excelente, muchas gracias chicos. Bueno, somos del BIM 5, estamos en OPSI 2019 y pertenecemos en este momento al Grupo Torre. ¿Y con mucha expectativa chicos? A ganar, a morir. Excelente, muchas gracias. TMA, Mendoza, ruso. ¿Con ganas? ¿Ya habían venido a las ediciones de OPSI? Sí. Algunos son nuevos. ¿Algunos estrenan? ¿Ya muchas expectativas? ¿Cuántos han integrado? Ahí llegan otros. Ahí llegan los últimos. ¿Cuántos vinieron de Mendoza? Otros, los mejores. Bueno, bueno. Bien, buenísimo chicos, muchas gracias. No, no. Estamos acá con Facundo, comandante de la edición anterior y comandante de esta edición. También de la misma, vamos a repetir lo mismo que el año pasado, a pasarla lindo en otra edición de OPSI, OPSI número 7 del año 2019 aquí en Córdoba. Excelente clima, vamos a ver qué prepara la jornada para hoy. El clima nos estaba jugando una mala pasada por ahora. Y si tiene lluvia le pone un condimentito extra que es muy lindo para la noche, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. 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 Yo creo que la mujer importante viene por el lecho. Vamos a ver qué pasa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todas las cosas que tengan que ver con el ambiente bueno gracias chicos